¿Por qué? Porque se está presentando allí un trabajo interinstitucional de estandarización de actuaciones policiales. Se presentará el protocolo de actuación policial para uso legal y racional de la fuerza en la provincia. Bueno, a ver qué está ocurriendo ahí. Está hablando el ministro de... Sí, es el ministro, ¿no? Sí, el ministro de Seguridad. Hace pocos días... Sí, Lagarto, está el ministro de Seguridad en este momento haciendo referencia a este protocolo que se está presentando. El ministro de Seguridad en este momento recién manifestó que resultan intolerables cualquier tipo de exceso de la policía. Se hizo precisión respecto a un proceso de capacitación obligatorio que se va a realizar durante la carrera policial sin afectar el horario de servicio. Lo escuchamos a Mosca. A ver. Tomará la iniciativa y propondrá todas las medidas necesarias para reafirmar la convicción. Que el derecho superior de toda persona es la vida. Por eso este protocolo, como seguramente será abordado por los especialistas, ratifica una vez más que el uso del arma de fuego es una excepción excepcionalísima y sólo cuando median riesgos inminentes para la vida del personal policial o de terceros. Pero al mismo tiempo avanza sobre otros aspectos sumamente importantes, fijando limitaciones expresas respecto a la utilización de armas letales. Como la prohibición de realizar o accionar el arma de fuego cuando lo único que está en riesgo es un bien material o en una parada preventiva o que se formulen disparos a un auto en movimiento o desde un auto en movimiento o para disuadir conductas tan habituales y tan enraizadas lamentablemente en el servicio policial que se realizaron disparos intimidatorios. Eso no habrá de volver a ocurrir porque este protocolo será de cumplimiento obligatorio y será ley para los policías en el ejercicio de sus cargos. Y aquellos oficiales jefes o superiores que no estén a la altura de las circunstancias deberán abandonar de inmediato los deberes de su cargo si no tienen ni la capacidad ni la voluntad ni la decisión de hacer cumplir las normativas contenidas en este protocolo. Por supuesto que está plenamente enterado y formado y ha convalidado este plexo el señor jefe de policía de la provincia de Córdoba que no se encuentra presente porque como es de dominio público está afectado por COVID y mañana obtendré el alta y de inmediato como de costumbre me reuniré con él. Insisto sobre este aspecto que para nosotros es de vital trascendencia. La provincia de Córdoba no le esquiva ni mira para otro lado los problemas que le aquejan a su gente. Todos sabemos que la pandemia también ha jugado un rol preponderante en este aspecto. Todos sabemos que las medidas adoptadas para hacer cumplir la cuarentena pueden haber provocado algunos aspectos colaterales indeseados deben cesar de inmediato. Siempre por delante estará el respeto de los derechos humanos que no se configura solamente con la muerte de una persona. Aquí se deben desterrar de una vez y para siempre todo tipo de hostigamientos todo tipo de malos tratos todo tipo de falta de respeto todo tipo de atropellos Nosotros anhelamos una policía respetuosa de la gente que honre su uniforme pero no sería ni justo ni leal conmigo mismo si no dijera que afortunadamente la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que integran la policía de la provincia de Córdoba sirven a la comunidad y honran su uniforme. Bueno, esto está ocurriendo en Casa de Gobierno el Ministro de Seguridad Mosquera está presentando este nuevo protocolo o por lo menos profundizar el ya existente transformarlo en ley para que se acote mucho más después podemos ir repasando punto por punto el accionar de la policía es decir que la policía va a poder usar arma o va a estar permitido su uso en momentos excepcionalísimos lo acaba de decir extremos extremos y excepcionalísimos hay que ver después qué se entiende por excepcional y qué se entiende por excepcionalísimo y obviamente algunas otras medidas que irán anunciando pero obviamente este protocolo será ley para los policías bueno señores 10 de la mañana con 20 todo todo contado y mostrado en el show todo todo se lo contamos y se lo mostramos y ahora se lo mostramos más porque usted lo puede ver por YouTube por Internet por Instagram por aire por cable y por DirecTV muy bien